¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se va cogiendo carrerilla Ahí Vamos, llegué, vamos No lo pares, llegué Hola, gracias, trasera Vamos, un poquito para atrás Y muévelo Vamos, seguimos, siguenos Vamos, ven Vamos Se pone de pago Se está poniendo guay para los que dieron después Se queda todavía 12 minutos 12 minutos Vamos, coño, no lo pares Vamos Síguelo Casi, casi, casi Él estaba vacilando con la vuelta Pero se le puso los huevitos en la garganta Oye, a ver si la cara A ver si la ve La foto está aquí Sí, le cambió la cara No lo ve Vamos, le doy un aplauso aquí A bollo Vamos, vamos, Dani Vamos, Dani Se mató Vamos, Dani Se mató Vamos, Dani Vamos, Dani ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Síguenos! ¡Síguenos! ¡Ahí está! ¡Mira! Cuando guarda mi salta hoy ¿Cuándo sale? Nada, todo un remuelo, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora mismo! ¿Se vieron donde vimos? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Mirad un parado de cadáveros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡12 minutos seguían! Vamos, que están aquí ya con el Ecuador. 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 Vamos, que están aquí ya. Vamos, vamos. Vamos, que están aquí ya con el Ecuador. Vamos, que están aquí. Vamos, que están aquí ya con el Ecuador. Vamos, que están aquí ya. Vamos, que están aquí ya. Vamos, que están aquí ya con el Ecuador. Vamos, que están aquí. Vamos, que están aquí ya con el Ecuador. 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 Vamos. Vamos, que están aquí ya con el Ecuador. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!